muy buenas a todos amigos como están espero que estén muy bien estamos acá en el canal haciendo un vídeo cortito para ustedes hoy agradeciendo siempre las vistas los comentarios y eso que la verdad que estamos esperando por acá les dejo más o menos todo lo que hemos logrado con granny un juego bastante bueno un juego conocido un juego que gusta y la verdad que bueno estamos copados con eso quiero mandar un fuerte saludo a toda la gente a mis seguidores en cámara pero si hago vídeos un fuerte abrazo espero que estén bien y nos vamos a ver vamos fuerza duogamer y y y y y y